Llorando me miraba al espejo Y a la vez me preguntaba ¿Por qué en su reflejo no estás tú? Si siempre el mismo espejo reflejaba Una foto tuya con luz o sin luz Le insistía al espejo donde estabas ¿Y por qué así de repente el tiempo no se deterioró? Y de la nada el espejo me gritaba Que ya te olvidé y que tu amor se expiró Y ahora que recuerdo ya pasó El espejo no miente te olvidé Me hice muy amigo del alcohol Y tu reflejo de mí lo borré Ya me acordé que está roto el espejo Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Ya me acordé que no quedan recuerdos Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Hey Pues si no lo sabías Carlos Rosé Tu negro mami Le insistía al espejo donde estabas Y por qué así de repente el tiempo no se deterioró Y de la nada el espejo me gritaba Que ya te olvidé y que tu amor se expiró Y ahora que recuerdo ya pasó El espejo no miente te olvidé Me hice muy amigo del alcohol Y tu reflejo de mí lo borré Ya me acordé que está roto el espejo Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Ya me acordé que no quedan recuerdos Ya me acordé que este amor ya está viejo Ya me acordé que te había olvidado Y si ves que estoy llorando es de la risa y nada más Ha 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 Gracias.